Hola chicos, estamos en un nuevo video, estamos en los nuevos penales y Fran va ganando 1 a 0 con el golazo que vieron Bueno, y ahora está por patear Tizi El Titi Titu, el arquero, Fran, el 1 Marcholi la taja Bueno, y ahora está por patear Fran Ya se vio el franco Gol, que golazo lo metió Fran Es el mejor partido de la historia Y estos penales están por llegar al ganador Y la taja, Fran, el 1 Marcholi, 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 grande Marcholi Toma distancia, Fran Y hacen, Fran El arquero El arquero El dibu Martínez Ataja el tiro Martínez Patea Martínez Martínez Marcholi, Marcholi, Marcholi El genio de Marcholi Marcholi Está por patear la bestia Marcholi Marcholi casi una cana Marcholi camada Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Martoli Está por patear Tizi Tizi Gol 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 De Tizi Ahí está por patear Fran Gol, gana Fran Gana Fran, 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 Fran Y esto por terminar este video Chau chicos Si se divertieron Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau